Peladio, no te rías. Aquí, esto es del 22 de septiembre, Kille. Bueno, buscar el diccionario. Me dice, ¿buscar el diccionario? Mirad, es que he tenido que buscar el diccionario. O no, o tú eres más chulo que nadie. Mira, dice aquí, when y why. ¿Cuándo se usa when y cuándo se usa why? Qué listo eres tú, ¿no? When más pasado simple. Y el why, pasado continuo. Por ejemplo, dos ejemplos. Siempre pongo un ejemplo de cada uno. I was watching. Venga, es que tiene una serie chula. ¿Qué os gusta a ustedes? Castle, no, breaking back. Es más de vuestras cosas que va con las drogas y eso. Ustedes van a ir más para esto que para Castle, ¿vale? Que para escribir. When, cuando, lo voy a poner debajo. Cuando alguien pegó a la puerta. Knocked at the door. Y lo dejo ahí. ¿Quién era? La historia, una de las historias más cortas que se ha escrito, la novela más corta es El último hombre sobre la tierra estaba solo sentado en una habitación. Bueno, era el último, estaba solo. Alguien pegó a la puerta. O mejor que alguien pegó a la puerta porque ya suponen una persona. Puede decir, sonó un golpe en la puerta. Y ahí ya está todo. Es una novela entera. Imagínate después, ¿quién era? ¿O qué era? ¿Pero alguien que te ha caído en la puerta? ¿Pero alguien? Podría hacer viento, pero es una cucaracha. O la última mujer sobre la tierra. O un extraterrestre que lo mata. Yo qué sé, 20.000 cosas. ¿Guay? ¿Guay es cuando está haciendo dos cosas a la vez? ¿Guay? ¿Quiuos? ¿Having a bath? ¿Guay? Todas las feministas me van a matar. Me van a decir, eres un machista. Pero yo lo siento, pero yo me lo tengo que pasar bien en mis clases. No veas mis vídeos ni nada. Es que nadie te obliga. Ella estaba tomando una dulce mientras yo estaba esperando. Que todavía he estado usando, pero todavía no voy a elegir vestido, ¿eh? Mínimo dos horas. Mínimo dos horas. Bueno. Todavía no tenéis novio ninguno, ¿no? Pues ya lo estará viendo, ¿no? ¿Ves? No miento. En fin. Ya voy a irme machista, pero... Venga, más cosas. Pone Will. ¿Para qué se usa Will? ¿Eh? ¿Borro esto? Sí. Para el condicionamiento. No. Para el nombre de un actor. Will Smith. Y ya está. Will. Más el verbo. Es el futuro. Se usa para predicciones. Yo sé que va a pasar algo. O supongo que va a pasar algo. It will rain tomorrow. Va a llover mañana. ¿Qué gafé eres, hijo? Cállate la boca. Decisión espontánea. ¿Qué es eso de una decisión espontánea? Algo que no está planeado. Yo le digo a Manuel. Manuel. Este fin de semana. I'm going to go to Jerez. Me voy a Jerez. ¿Vale? Y dice. ¿Cómo se le dice? I will go with you. ¿Vale? Pero yo lo tengo planeado. Yo ya lo he planeado. Y te digo. Yo voy para Jerez. Y tú me dices. I will go with you. Yo me voy contigo. Pero lo decide en ese momento. Te digo yo. Pues no. Porque no hay sitio en el coste. Te fastidia. Horarios establecidos. ¿Esto qué es? The Hogwarts Train. Se escribe así Hogwarts, ¿no? No. ¿Por qué? Leaves. Ah, ya no. Will leave. Saldrá at 8 o'clock. Es Hogwarts. ¿Perdona? Radio. ¿Hawars? ¿No sabes lo que es Hogwarts? Ahora sí. ¿Y dónde? ¿Hary Potter y yo? ¿No estudias Harry Potter? La escuela de... ¿Y yo? Por favor. Pero poca cultura, ¿eh? Que poca cultura, ¿eh? Promesas. Te querré siempre. Chao. I will love you forever. Las promesas están hechas para romperlas. Si no, no serían promesas. Ya está cargando esto. Will you marry me? ¿Te casarás conmigo? Yes, I will. Sí, lo haré. Te prometo que me voy a casar contigo. Ahora, si conozco a uno que tiene más dinero, te jode. Ya está. Yo no he dicho eso. Vamos, que si yo me viene una con dinero, ya veré yo lo que hago. También, ¿sabes? Troleando al niño. Going to. Going to también va para el futuro. Planes o intenciones. Going to, ¿eres? Situaciones, que pone aquí. Obvias. ¿Quién ha escrito esto? Era obvias, ¿no? Que seguro que va a pasar, ¿no? Va a llover. No, porque me da vergüenza. Leerlo. Leerlo. Va a llover. Seguro que ha dicho obvio. Ha dicho obvio en clase. ¿Qué, qué? ¿Tú te acuerdas que ha dicho obvio en clase? Sí. Ah, vale. Pues escribe así. No, esto es que porque... Porque una vez le dice... Pero que seguro que va a pasar. Porque está el cielo negro, negro, negro. A ver, tú mañana puedes prever, predecir que va a llover. Pues puede llover o no puede llover. Y las nubes a lo mejor, o seguro llueve. Pero cuando está todo el cielo negro, 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 tú dices... Va a llover. Es que está seguro de lo que va a pasar. Va, cae una... Y cae. ¿Pero eso qué es? ¿El going 2? El going 2, bueno. Pero que... En vez de predicciones, no, ¿qué ha dicho? Es una predicción, ¿no? Es una cosa que va a pasar, seguro. Situación obvia. Como tu novia te pilla, va con un cabreo. Le pilla con otra. She's going to be upset. Se va a enfadar. By the time. ¿Esto qué es? By the time. ¿No pone ejemplo a ti o qué? ¿No pone ejemplo? ¿Qué pasa? Pone, pa simple, pa thing. Pero tío, pero yo... Seguro que ha puesto el empleo y no lo habéis copiado, oye. Que estoy seguro. Pero si la maestra no la ha puesto la pizarra. La ha aplicado y yo lo compio. By the time. Ah, ya está, ya lo entiendo. Por el tiempo. Que ella. Tardó. Que ella. Sí, sí, estoy buscando un ejemplo de eso. She was. Estaba. Living home. Saliendo de casa. Yo ya me había emborrachado. Chiquilla, ¿se lleva dos horas? Échate un whisky. ¿Se lleva dos horas, chiquilla? Déjalo. Que no te asiona. Con cinco neuronas te piensas más que tú. Yo ya me había emborrachado. Para la hora que ella ha estado saliendo de casa ya me había emborrachado. Pero va a intentar que significa. Por la hora. Para la hora que. Lo maté. Por el... ¿Te has hecho algo? Sí, yo digo, pues ya me meto un picotazo. Te va a matar. O sea, como es un C inferior, tú lo coges y lo matas. Pues la misma diferencia entre el mosquito y tú que entre yo y tú. La misma. No me lo comía de milagro. ¿Eh? No me lo comía de milagro. Tiene hambre. Venga. Y ahora, presente simple, futuro perfecto. Para la hora. Que él termine el examen. Me parece que voy a recogerlo y vengo de Málaga Estepona. Yo abré. Yo abré. Futuro perfecto. El Will Have. Llegado. Llegado. Como he llegado. Salgo con tiempo. Para la hora que. Y lo último. La diferencia entre ED y NG. Para los adjetivos. Me encanta. Ahí está. Tú es que te ríes. Sí, no hay nada. Que te ríes. Que es que te voy a coger y te voy a cortar la cabeza. Me voy a traer parte del instituto y te lo voy a poner aquí. ¿Te han puesto parte ya? No, no, no. A mí no va uno porque es uno de estos que es un instituto. No, pero... Yo me lo creo. ¿Qué? Yo me lo trae de uno desgraciado allí. ¿Qué? Pero así, eres un desgraciado. No, pero es que me ha hecho uno para disfrutarlo. Si no, nadie me ha dejado para que lo disfrutara yo. Es que no, bueno. Yo me ha autista. Es inglés. Yo me hice esto sentir. Yo me hice esto sentir. Por eso. Es que le tiro una cosa a uno. Por la cara a ella. No, no, no. Lo otro me ha hecho decir que llega para atrás y no ve. Sin la pena, eh. Estábamos callados. Lo que os merecéis. Diferencia entre Bored y Boring. Lo estoy pronunciando mal para que me entendáis. Entonces sería Bored y Boring. I'm Bored. Estoy aburrido. Estoy aburrido. Algo me aburre. Algo de fuera me aburre y por eso estoy aburrido. ¿Y esto soy ustedes? Que os ponéis a hablar con una tía, ¿qué le contáis a la tía? Esto es, yo soy aburrido. Yo soy una persona aburrida. Todo lo que hablo, ¿qué le vais a contar? No he estado en el entrenamiento de fútbol. Me han hecho falta. Te voy a decir, este que me está contando. Pero no he puesto cosas de la cacería. Ah, si tú le cuentas. Tú te has fijado a ver si tiene tapón en los oídos o algo. No, no. Una cosa es que te diga. Sí, tú nunca lo has probado eso. Sí. Claro. Claro. Pero no lo está escuchando. ¿Vale? Entonces, la parte de mi cerebro que está dedicada a escuchar a alguien que no me interesa. O sea, yo la estoy escuchando, pero es una parte de mi cerebro. Está ahí y cuando me pregunta, guardo la información necesaria para responder. Como cuando tú me haces una pregunta de esto. Yo estoy pensando en otra cosa. Venga, otro adjetivo. No. ¿Cómo? ¿Cómo? Angry. ¿Enfadado? No funciona ahí. Uno que funcione. ¿Eh? Es algo que sea como aburrido. Que te pueda aburrir o que tú puedas hacerlo. ¿Cómo es vergonzoso? ¿Cómo? Ese está perfecto, Juan. Estoy embarazado. Entonces, que algo que me han dicho me ha dado vergüenza, ¿vale? Pero si yo como, por ejemplo, y me pongo el pijama de Borat, el pijama no, el bañador de Borat. ¿Habéis visto Borat? Tiene que ser con bigote, con un pijama que es así, dos tiras por aquí. Sí, sí, sí. Que la aguanta. Pues eso. Eso, ahí yo sería AIM Embarrassing. Yo soy una persona que da vergüenza. Miradla. Ya soy sin el bañador. Imagínate con el bañador ese. Para Halloween. Es de que tiene que pasar algo para que... Y yo no, no es... ¿Cómo que tiene que pasar algo? Pues bueno. Que depende... La película es aburrida. Siempre va a ser aburrida. Claro. No, pero hay veces que a lo menos no es la película. Estoy aburrido. Yo estoy viendo Spirman y estoy aburrido. Por eso es que me pasa algo a mí. Pero digo que it's boring y es que la película es aburrida. No es por mí. ¿Vale? No es por mí. Estoy avergonzado porque a lo menos eso es algo. Pero igual otro lo va a hacer y no es avergüenza. Pero... Algo embarazoso es yo qué sé, que yo me voy a los pantalones en medio de la clase. ¿Vale? No es por mí.